Fue la villana más temida de Televisa y así luce ahora tras desaparecer del ojo público. Después de haber desaparecido de Televisa, la actriz regresa con un video viral en redes sociales donde se muestra cómo luce en la actualidad. El caos de la Ciudad de México ha incentivado a la villana más temida de Televisa a andar en bicicleta en pleno tráfico y después de desaparecer las pantallas se hizo tendencia a un video donde se mostró en la actualidad como una actriz humilde que prefiere dejar de lado la comodidad de su vehículo para disfrutar de la pedaleada. Nailia Norbit es una actriz mexicana de 54 años que tiene una extensa filmografía en el cine, telenovelas, teatro y programas de televisión. Comenzó su carrera en el 82 y algunos de sus proyectos más reconocidos en Televisa son Cuna de Lobos, Abismo de Pasión y la candidata. En el video se muestra a Nailia Norbit andando en bicicleta en medio de la ciudad con vestido equipando muy eficazmente el tráfico, esquivando más bien, pero no es la primera vez que los medios captan a la actriz usando un medio de transporte ecológico. Sus seguidores le aplauden que quiera mantener su salud. En redes sociales se hizo viral un video de Nailia Norbit donde se mostraba a la actriz andando en bicicleta en medio del tráfico de la Ciudad de México con vestido y no es la primera vez que es captada en un vehículo ecológico. En repetidas ocasiones ha mencionado que prefiere cuidar de su salud transportándose en patines o bicicleta que estar más cómoda en el auto. Sin embargo, la condición física a sus 54 años sigue sorprendiendo a sus internautas que resaltan su belleza y humildad al exhibirse de esa forma en público. Además, Nailia Norbit también vende ropa en un mercado actualmente, no solo se dedica a la actuación, sino también ha incursionado en el mundo de teatro con El Hijo. No sé qué dicen aquí de sombrero, está mal escrito, pero de Stephen Andy Quirgis. Nailia Norbit se ha dedicado al teatro. Algunos de sus últimos proyectos en la televisión mexicana han sido Manto de Gemas, como Isabel y Vencer la Ausencia. En Televisa tiene dos hijas que han seguido su camino como actriz, Nayan González Norbit y Tessa Ia. Actualmente la actriz está difundiendo sus funciones de teatro. Fernando Soler con la obra El Padre y al parecer le ha ido bastante bien porque los boletos se acabaron para el próximo fin de semana y siguen apuntando fechas. También han compartido sus aventuras en las playas que ha visitado desde inicios del año, así como fotos de sus gatos. Aquí vemos una foto de Nailia Norbit vestido en bicicleta a los 54 años en plenas calles de la Ciudad de México. En fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima. Gracias.